Ya estamos de regreso, muy contentos con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Ya tenemos aquí en la cabina a Isabel de Río. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por recibirme. Ella es coproductora de un documental que a mí en lo personal me encantó, que se llama El Hombre que Vio Demasiado. Es del título, ¿qué título, no? Está buenísimo, ¿no? Sí, hice muchas cosas. Un chiste que llame, llame la atención. Oye Isabel, este documental de Trisha Siv, que ha sido muy bien recibido por la crítica y que parece ser que le está yendo bien ahora que se estrenó. Sí, se estrenó apenas este viernes, después de algunos años de producción y en realidad lo terminamos en 2015 y hasta ahorita puede ver la luz. Es el mejor momento porque es cuando el público lo puede ver. Y bueno, pues ahí va, ahí va, parece que le está yendo bien. Esperamos que la gente siga yendo y que vea este documental que sí le ha ido muy bien. Ganó dos arieles, mejor documental y mejor música. Ni más ni menos. Eso tiene que motivarlos, vayan. Que retrata un poquito, yo digo que un poquito la vida de Enrique Metinides, un importante fotoperiodista, ¿no? Exacto, sí. Su vida desde los 40 más o menos que empezó hasta los 80, 90 en que se jubila. ¿Cómo surge la necesidad de retratar esta historia? Pues de repente la labor, la profesión del fotoperiodista, pues no es valorada como debería decirlo, ¿no? Exacto. Pues de ahí surge, en realidad. Trisha comienza a trabajar con él hace como unos 8 años en un libro. Se llama 101 tragedias de Enrique Metinides. Ahí escogieron 101 eventos, justamente, fotografías que él narra en su propia voz. Él le explica un poco qué pasó en cada suceso. Y ella se da cuenta del valor que tiene su obra, del valor que tiene él como artista. Trisha ya sabía que él era reconocido como artista fuera de México, ¿no? Ok. Y no se había dado cuenta que justo en México no lo era. Aquí es reconocido como el fotoperiodista muy bueno de Nota Roja, ¿no? Ajá. Muchos hasta le dicen el padre de Nota Roja, pero realmente como artista no lo es. Y de ahí surge este interés por hacer su documental e intentar justo narrar cómo un fotoperiodista puede estar en fotos en primera plana de periódicos, como la prensa, el alarma, todos estos. Y hacer su obra hace el viaje, ¿no? Ajá. A los muros de las galerías, de los museos internacionales. Entonces, esto realmente era un tema interesante. Ajá. Narrar. Obviamente tienes que narrar ahí un poco su historia, cómo comenzó, ¿no? Ajá. Pero también Trisha buscaba incluir otras cosas como el fotoperiodismo actual, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Exactamente. Es muy interesante el tema, pues porque tiene muchas lecturas. Digo, de repente puede ser complejo apreciar el arte en una fotografía de Nota Roja. Exacto. ¿No? O sea, sí es complicado. Sí. Quizá ese tipo de publicaciones están dirigidas a un sector de la sociedad que lo último que va a haber es el encuadre o la exposición de la fotografía del accidente en cuestión. Sí. Y es por eso importante este material, ¿no? Porque Enrique explica un poco su método y la importancia que tenía la composición de la imagen, donde no era únicamente como el morbo de la escena, ¿no? Sí, y nos narra, nos damos cuenta de su influencia, ¿no? Que es el cine, el cine negro de los años 40, 50, que es este cine de gángster que tiene estas escenas, pues de las balaceras, ¿no? Pero que el encuadre, pues es muy amplio y puede ser visto como desde partes superiores de edificios, ¿no? Que al final es lo que él logra. Él empieza por ahí y después comienza a incluir a sus mirones, que también es una característica de él, ¿no? Y sí, como dices, ver arte dentro de las fotos de Nota Roja es muy difícil, ¿no? Pero nosotros tenemos ahorita la percepción de la nueva fotografía de Nota Roja, que también en este documental se van a dar cuenta que ha cambiado. Se ha vuelto más sensacionalista que los años de Enrique Metinides, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces creo que sí, es interesante ver cómo ha ido transformando, también porque la ciudad ha crecido, entonces la violencia ha crecido. y todo esto se narra de una manera muy, me parece que muy tranquila creo que el espectador no sale aturdido ni con náuseas no teman de eso Trisha ante todo quiso respetar al espectador, que se sintiera a gusto, que se sintiera respetado cuidar la sensibilidad cuidarlos, exacto, porque no es un tema fácil, y que caso tiene hacerlo feo, amarillista no tiene caso por ese lado siéntanse bien y vayan a verla, está en cines todavía sí, un trabajo muy bonito la verdad es que es un trabajo muy bien realizado, muy bien cuidado y no sé ver como todo el contexto histórico todos los cambios que ha sufrido la ciudad es otra visión padre a mí es algo que me encantó del trabajo de Enrique Metinides yo soy historiadora la encuentras por ahí las partes interesantes de la vida cotidiana todos estos mirones te dejan ver cómo ha cambiado la vida cómo ha cambiado el vestuario los coches es una cosa un montón de cosas como dices muchas capas que le puedes ver a esta película y a las fotos entonces pues ojalá que sí se animen también intentamos incluir testigos de algunas fotos o las locaciones donde ocurrieron como para hacer más dinámico la historia así es salieron en circuito comercial únicamente como sala de arte estamos en Cinépolis estamos en Cinépolis en Cineteca Cinemanía Casa de Cine próximamente vamos a estar también en el IFAL pero en Cinépolis pues es el que nos permite llegar a más audiencias sobre todo en la república casi casi una película obligada para los que nos gusta la fotografía pues yo diría la verdad es que sí y a quien le gusta la historia de la Ciudad de México y valorar el arte valorar a un artista que ya se lo merece se merece mucho que los mexicanos lo conozcamos y lo conozcamos de otro punto de vista porque ahora también es verlo como humano más allá del fotógrafo más allá del artista es verlo como humano entonces eso también está interesante es todo un personaje en verdad que se van a enamorar de él se van a reír con él van a llorar con él es una gran persona y vale la pena verlo a él es muy curioso la música otro ingrediente importante que es como de cine negro a mí me dio la impresión sí era como un poco el objetivo de Trisha con Jacobo Jacobo Lieberman también ya un multiganador de Aries ahí sí era como la súper clave y a él le encantó mucho este trabajo y la verdad en cuanto empezó a ver la película y lo vio a él como personaje le dio el clavo casi de inmediato supo así como había que hacerlo y no pues le pone un toque increíble sería increíble que esta película llegara pues precisamente al público que consume la nota roja sin saber lo que está viendo en una foto exacto ese es nuestro objetivo la verdad es que un periódico que nos ha ayudado mucho es Pásala ah ok ok Pásala sale su proceso de edición sale en la película y ellos nos han ayudado mucho también a promoverla porque justo queremos que este tipo de público vaya a verla que dejen de ver un periódico que vayan y que se adentren a lo que es realmente lo que está detrás de la nota roja entonces ojalá que este tipo de gente también vayan puedan acudir quizá las publicaciones que frecuentan pues adquieran otra dimensión después de que dan la película eso sería muy bueno eso sería muy bueno la verdad pues Isabel agradecerte mucho tu visita desear que continúe el recorrido del hombre que vive demasiado algo más que quieras compartir con nosotros agregar con nuestra audiencia pues nada más agradecerle a los que fueron ya este fin de semana que le ha ido muy bien a la película y esperamos que todo mundo siga interesado que vayan a verla es una película que en verdad los va a llevar por otros otros lados no van a salir abrumados y ojalá que también les haga valorar lo que tenemos la vida que es tan frágil que puede romperse este hilito que tenemos de vida en cualquier segundo entonces pues veámosle todas las capas que tiene esta película y pues muchas gracias por invitarme al contrario Isabel pues muchas gracias por estar por acá con nosotros para platicar el hombre que vio demasiado búsquenlo en su cartelera pero en Cineteca seguro está y en algunas salas de sala de arte de Cinépolis exacto así es muchas gracias pues vámonos con el siguiente corte musical pues en México también tenemos buenos grupos ya pusimos algo de Argentina ya pusimos algo de Chile y pues en México tendríamos que poner casi necesariamente a Caifanes esta canción no solo es mi favorita de mi disco favorito de Caifanes que para muchos es el mejor disco titulado El Silencio esta es una canción que se llama Miércoles de Ceniza no es quizá la mejor versión que se puede encontrar es una versión en vivo pero creo que es la única versión en la que se puede apreciar el tremendo bajeo de Saborromo y que no se puede apreciar tan fácilmente en la versión de estudio entonces si no conocen Miércoles de Ceniza pues escuchen esta canción esperamos que les guste y regresamos a hacer el programa que hacen explicación a través de Vive Radio Vive la Vida Vive la Música y Vive Radio Vive Radio siempre desde los árboles se miraba todo con él podría pasar siempre desde los árboles se miraba todo con él se me